Yo vengo luchando desde hace años, me parece que soy uno de los primeros. Yo vengo luchando desde el 2005 con mis padres. Yo tenía dos padres. En el 2005 empecé con él. Yo vivo con ese padre, no soy un malvino, no sé lo que pasa acá, pero yo vengo luchando por la salud. En el 2005 empecé con mi viejo, que él tomaba y le agarró un angioco. Me mandaron acá porque para mí toda la gente viene acá. Lo operan, el médico me dice, ya lo operá tu papá, ahora depende de las enfermeras. Lo pasan a sala, en terapia intensiva, le ponen el respirador. Estuvo 10 días con el respirador. Yo me doy cuenta que acá andaba mal. Entonces voy al médico de cabecera y le comento, mi papá hace 10 días que tiene el respirador. Tiene un problema en los pulmones, dice el médico de cabecera del papá. Vengo al hospital, le digo al jefe de ahí que se le revisen los pulmones de mi papá porque él era un fumador epidermido. Y encuentran con que tenía una neumonía. Bueno, le sacan el respirador, le dan los remedios que le corresponden, los mandan a sala. En sala nos enteramos que cuando tenemos que dar de comer con mis hermanos, no tenía la dentadura, no tenía la ropa. Le habían robado todo. Pero ¿por qué? La ropa es lo de menos. La dentadura no decía, ¿para qué iba a querer una dentadura? Lo que pasa es que mi papá era san juanino y tenía un diente macizo de oro, de robado. Entonces yo agarro y hago la denuncia en el hospital que es el director. Que no sé cómo se llama, pero lo ubico. Es un hombre canoso que en el 2005 era director del hospital de acá, de Carrillo, que está en Polvorín. El médico me dice cosas que no tienen sentido y bueno. Entonces con eso, con la enfermera, empieza una tensión. Saben que yo hice una denuncia al director y bueno, lo empiezan a tratar mal mi papá. El hospital de Carrillo en el 2005 era, no sé si alguien ha tenido un familiar internado ahí, era desastroso. Entonces empiezan a tratar mal a mi padre. Llega un momento que me echan a mí del hospital. Algo rarísimo, en un hospital público no lo pueden echar a una persona. Más siendo teniendo el padre internado. Porque yo tenía un poco de temperamento, pero no por temperamento, porque veía que lo atendían más. ¿Qué pasa? Voy a la comisaría de Polvorín y no me quieren tomar la denuncia. Le insisto hasta que me toman la denuncia. Hago la denuncia. En el 2005 ya hice una denuncia. Por el maltrato, el abuso, el robo, todo. Quedo en la nada. Me voy, lo saco. No, no lo saco, porque el hospital trabaja así. Vos haces una denuncia y al otro día te dan el alta. Le dan el alta a mi viejo y me lo llevo a mi casa. Y ahí está. Pasa el 2005, 2006. A principio del 2009, lo llevo al mercante, porque mi viejo no quería venir acá. Por más que le correspondía por parte. Porque ya no le gustaba. En el mercante me informan que posiblemente mi padre esté teniendo algo en la próxima. El médico me dijo, puede estar teniendo cáncer. Bueno. Lo tengo que traer acá, lamentablemente, porque el PAMI lo manda todo acá. Entonces empiezo la lucha para que me digan lo que tiene o que lo medique. Pasa un año, nueve meses exactamente. Para que lo medique con los remedios oncológicos. Porque él tenía cáncer de prota. Veré que me acuerdo porque a veces me pongo nervioso. Entonces bueno, yo voy directamente al médico, a los forólogos, acá en el polo. Y le digo que le dé medicamentos y ya sabe que tiene cáncer de prota. No, pero hay que seguirle haciendo centellogramas. No, dale. Me enoje, porque tengo un carácter medio. Pero bien. Le dije, dale, medicalo. Le dije, medicalo porque se me está muriendo. Mire, adjunto. Quiero para que sepan. Yo todo lo que hablo tengo pruebas. Pero nunca la hice posible porque tenía mi madre también. Uno tiene que pensar en los padres. ¿Cierto? La verdad, no lo encuentro. La denuncia que hiciste con tu padre. Claro. No, yo para que vea la gente de lo que estoy hablando, pasen, váyansela pasando de uno en uno. Es el padre. Así murió mi padre. Entonces, ¿qué pasa? Me encuentro con que me lo mandan al polo. Una vez que ya le dan los medicamentos, lo mandan al polo, mi padre ya tenía metástasis en los huesos. Me encuentro con el mismo director que estaba en el carrillo. Tipo bajito, anoso. Y me mira y me hace así como diciendo, ah, estás acá de nuevo. Va y habla con las enfermeras. Y a partir de ese día, mis padres le hacían la vida imposible. Las enfermeras. Entonces, ¿qué hago yo? Lo quiero sacar. ¿Cierto? Por lógica, uno sabe un poco de ley. ¿Sabe qué hay? Acá en Malvinas, en el 2005, había cuidados paliativos a domicilio. Que se los merece cualquier persona. ¿Cierto? En Malvinas me decía que a mí no me correspondía porque yo no me vivía en partido. Iba al PAMI, el PAMI de José Paque, el director que siempre le atendió a mi papá, desde el 2004 hasta la fecha, sigue el mismo director del PAMI, me dice que no, que el PAMI me lo tiene que dar. Y estaban así, el PAMI me lo tiene que dar, Malvinas decía que no porque no vivía. y bueno, mi papá falleció en mi casa sin ningún tipo de enfermera a domicilio, nada. Todos lo tuvimos que cotear nosotros. Y ahí está la foto, que vean cómo quedó. Bueno, veré que cuando me acuerdo, me hace mal. Sí, ahí está una pregunta. O sea, bueno, ¿qué va a hacerte una pregunta? ¿Cuando tu papá pasa a domicilio, le estaba por una nación domiciliar? Claro, lo lleva el mismo hospital, con una ambulancia de alcohol. ¿Los médicos lo van a ver? Una sola vez. Una sola vez. ¿Con control del enfermero? Nada, nada. Una sola vez lo llevó, y lo fue a ver, y dijo, ¿por qué no le dieron los medicamentos? Después me contesta que yo tenía que arreglar todo con el PAMI, porque yo no pertenecía a Malvinas. Se peleaban entre los dos. Mi papá murió en mi casa, sin ningún beneficio, ni tanto de la obra social del PAMI, como de Malvinas Argentina, que lo atendieron. Mi papá falleció el mes 5, el día 25 del 2010. Quedaba mi mamá todavía. Pasaron 2, 3 meses, me llega a mi casa una notificación. Yo a todo esto, cuando murió mi papá, hice la repetida denuncia, por eso yo siempre hago las denuncias. Que no me daban gol las denuncias, pero están hechas las denuncias. Acá tengo todo. Si algún periodista, que hay periodista acá quiere, le dejo todo el traje de fotocopia, para que ellos evalúen si lo pueden exponer o no. Me quedaba mi mamá, murió mi papá, me cae una nota a mi casa, como que tenía que ir a escumar el cuerpo de mi padre. Una locura total. Mi padre murió de próstata, con metasis, hecho un palito. Había sido que yo fui a hacer la denuncia, no acá, porque no tenía confianza acá en Malvinas. Fui a la UFI, que queda en San Mierdo, que pertenece al PAN. Dicen que no trabajan con el PAN, pero los controla. Ellos hicieron una denuncia en la UFI de San Martín, que está radicada en el 2010, del mes 6-7, está radicada con el número, tengo todo acá, diciendo que los responsables eran Malvinas Argentinos. Estoy de acuerdo, Malvinas Argentinos es responsable. Ellos también eran responsables. Ellos se detingaron. Hicieron la denuncia, yo no iba a autorizar, no solamente porque yo no quería, porque mi madre no quería que saquen el cuerpo de mi padre. No quería a mi madre. Ya pasó y pasó. A esto yo sabía que quedaba ella. Y ella, cualquier jubilado que viva en Villa de Mayo, a donde sea, viene acá, porque es tan corrupto esto que los mandan todo rato. Entonces yo pensando en mi madre, digo, van a tomar represalias. Lo dejé, está la denuncia, nadie la tocó nunca. En el 2013, el mes de enero, febrero del, el día 3 de febrero de 2013, yo iba todos los domingos, que está mi mamá, vivo cerca de ella, llego a la mañana un domingo y no me abro. Bueno, no me abro, estoy diciendo algo le pasó, rompo la puerta, entro y está tirado. Una cerveza que había. No sabía lo que la había agarrado. Llamo al PAMI, bueno, viene el PAMI, la doctora me dice, pues, tu mamá tiene una cerveza, hay que llevarlo a buscar esta. La carga de la ambulancia, la llevan al hospital, al trauma, entra por guardia, me recibe un médico, con una zona que no es argentino, extranjero, y me dice, su mamá me llama, se va la ambulancia, la mujer me dice, tiene diagnóstico de ACM, me dice, venga, mire, para mí su mamá no tiene nada, la vamos a dejar en observación, mi mamá entró a las 10 y media, la observación del médico ese, son 3 horas que tardó, a las 2 y media sale, y le informa a mi madre, que le habían sacado una tomografía, y encontraron que tenía una ACM esquémica, 3 horas habían pasado, recién ahí le sacaron la tomografía, de ahí la derivan al segundo piso del trauma, y el día 9 me dicen, mamá, está un poco mejor, no la podemos tener acá, porque esto es para gente que está muy jodida, la vamos a llevar al polo, que yo odiaba al polo, porque era parte de donde murió mi vieja, entonces me dicen, la llevan, yo le digo que no, y la llevan, ni autorización, ni nada, la llevan al polo, queda en el segundo piso, en la cama 20-60, me acuerdo porque, pues quedo acá toda la misma, y ven en qué. Una cosa para tener presente, estas 3 horas que demoraron, entre que llegaron, y se dieron cuenta de la ACM, que ya la habían diagnosticado y declarado, son vitales para que la persona se recupere, está en un proceso de ACM, hay que cortarlo cuanto antes, intervenir quirúrgicamente o médicamente, para frenar el proceso de ACM, pero bueno, lamentablemente, el caso que nos cuenta el señor González, es, me lo han parecido mucho, es más, el señor González, lo que han visto en la página, Mala Praxia en Valvina, me autorizó a poner las fotos de las escaras de la madre, porque no se ve la madre, se ven el cuerpo, con los agujeros, de las escaras, cuando estaba internada, con las casas adentro, si eso no es maltrato y abandono de personas, yo no estudié nada, no sé nada de eso, pero bueno, esa foto es suficiente, pero bueno, te doy tiempo para que... en el segundo piso de la cama 2060, la llevan a mi mamá, nosotros contentos, porque había pasado el ACB, nosotros pensamos, no saben, y Tomás que tenía problema en la pata, en el pie de izquierda, derecho, y en el brazo derecho, el esquémico agarra la parte derecha, y en el cuello no tenía, porque ella, nosotros le hacíamos que moviera, cuando está ahí, entra el día 9, el 11, entra una doctora de turno, que se llama Ceballo, y la enfermera Martínez, que estaban a cargo de mi madre, en la habitación esa, estábamos yo con mi hermano, dándole, haciéndole masaje, a mi vieja, para que se, estimularla, y dice el señor, pueden salir, porque tenemos que limpiar a la señora al lado, había tres camas, en una habitación de tres metros, tres camas, con mujer, y la señora al lado, tenía un problema, el dedo, un olor le salía, hacía rato que no le cambiaba, nos sacan afuera, con mi hermano, estábamos ahí esperando, cuando entramos, ha pasado media hora, entramos, y vemos que mi madre, está en la camilla, usted no ha visto una camilla, ya que se levanta, está puesta a 90 grados, sentada, así casi, y convulsionando, yo había leído en internet, que no se le puede, poner una persona que tuvo un ACV, hacerle un ejercicio brusco, la doctora, o la doctora, la enfermera, no sé quién fue de las dos, le puso la cama 90 grados, mi mamá empezó a convulsionar, cuando entramos la vemos, estaba así, parece que nadie se daba cuenta, o pensaba que tenían alzay, no sé, y le digo, doctora, ¿quién hizo esto? Nosotros, porque tu mamá estaba comiendo, le estaban pasando comida, yo le digo, pero mi mamá tiene una sonda nasogástrica, no se puede ahogar nunca, porque va al estómago, y me dice, no, mamá, ve, saca el mamá todo, la llevamos a terapia intensiva de abajo, yo sé que no había, porque yo conozco el hospital, no había terapia, por el transcurso de tres horas, estuvieron en el primer piso, dándole sedante, todo, para sacarle las convulsiones que tenía, pasaron tres horas, la llevan de nuevo al trauma, entra en terapia, el médico sale y dice, no, tu mamá tiene, tuvo un, tiene un problema, que todavía no sabemos, y yo le digo, ¿le sacaron tomografía? no, me dice, sí, no, al final nunca supimos, si le sacaron una tomografía, para ver si le habría pasado algo, si le habría agarrado, otro ACV, yo cuando lo entro a visitar, al otro día, me doy cuenta que sí, para mí le agarró un ACV, porque no movía el cogote para acá, para el lado derecho, es decir, tenía las piernas jodidas, el brazo, el cogote no, el cuello no, entonces cuando yo le digo, porque mi hermano, él está, no está nada tanto como yo, le digo, yo quería ver si pasaba mal, le digo, move la cabeza para abajo, y así, le digo, para el otro lado, y para ahí no podía, quiere decir que, le provocaron un pequeño ACV, no sé, o un ACV, le provoco eso, entonces, qué pasa, los médicos de ahí me dicen, no, su mamá tiene una infección, yo no soy boludo, una infección, bueno, qué infección, no sabía, me dice, no, todavía no sabemos, el día 13 fue esto, cómo no van a saber, si una persona, en un hospital tan grande, con el laboratorio que tiene, que sabés qué infección tiene, me dice, no, no sabemos qué infección tiene, tanto que rompí las pelotas, el día 15, recién pasaron tres días acá, le digo, me tienen que decir qué infección tiene, le mandan que tiene, una, como siempre, inventan que siempre, tiene una, una neumonía interhospitalal, está bien, neumonía interhospitalal, queda ahí en la habitación, en el segundo piso, la tienen ahí, el día 19, la doctora Lester, Lester, o Lester, Lester, no sé qué se llamaba, algo parecido, le informo que mi mamá tiene, le está poniendo una canita, le está poniendo roja, le sacamos una foto, le dice, me mando una crema, tengo la receta, todo eso, el día 22, otra vez la veo, me da el parte médico, me dice, su mamá va a seguir internada en este hospital, porque sigue con la neumonía interpitalal, se le está pasando el antibiótico, todas esas cosas que inventan, le digo que se le está agrandando la escala, y la doctora de mal manera me dice, yo no tengo nada que ver con la escala, tiene que hablar con la enfermera, le doy la conversación, tuve una discusión con mi cuñada, se lo quedó ahí, me voy a ir a mi casa, como a las 6 de la tarde, me llaman por teléfono al pueblo, que la van a trasladar al centro de rehabilitación de Tierra Salta, allá por Cuba, no sé cómo donde queda, yo le digo que no la quiero, que la trasladen, que la dejen ahí, me dice, señor, ya la trasladan, siempre trasladan a la gente sin autorización, la trasladan allá, voy allá y me encuentro que era un pediátrico encubierto, no tenía terapia, yo fui al PAMI a preguntar si ese centro no está habilitado, solamente el PAMI dice, fisiología nivel 1, me dijeron que no tenía, y ellos me dijeron que iba a terapia, una sala que tiene un par de camas con unos cositos, bueno, quedo ahí, vamos a darle para adelante para que salga mi vieja, y seguíamos confiando, le dijimos que tenía la escala, quédese tranquilo, que acá la vamos a cuidar, va a estar mejor que en ningún lado, de los otros hospitales, según se van tirando las pelotas, nosotros confiando, porque hablábamos, teníamos más diálogo con la enfermera, porque hablábamos, es enfermera, es enfermera, mi hermano, el día a día, ve que mi vieja, como ella, el ACV químico provoca el no hablar, y se quejaba, ella movía así, mi hermano dice, con mi cuñada la da fuerte, ¿ve? ¿ven? ¿qué? hace no, vean, en la escala, ¿cómo estaba? ACV impresionante, jodido casi, para mí, que no conozco, entonces, ¿qué hace? ese día, digo, la tengo que sacar a mi madre, si oye, porque la van a matar, entonces, quiero, ese día, el 8, me voy al médico a cabecera, y do la orden de internación, orden de cámara, ortopédica, silla de la rueda, todo lo que tiene que tener una mujer, para la edad. El día, el 12, me voy a la UFI, de nuevo, confiando en él, lo que me quedaba otro, hacer la denuncia, la UFI pertenece al padre, hago la denuncia, expongo todos los raídos, que la voy a sacar a mi mamá, tal día, y dejo notificado, el día, 13, me voy a la oficina del doctor Blanco, que nunca lo conocí, porque no me entendió, me entendió la secretaria, me firmó la nota que le dejé, y le presenté una nota, que quería, y me daban la, poder sacar a mi madre, y llevarla a mi adjudicación, dejo una nota en el PAMI, en el director del PAMI, hago todo lo que tengo que hacer, y la internación la tengo que tramitar a San Martín, voy a San Martín, y me encuentro con que, no me la quieren dar, porque no tengo, ni efectividad, ni historia clínica, ni nada, es que no me daban, cuando uno quiere sacar un pariente, del hospital, de este hospital, no le dan nada, no le dan nada, entonces, ¿qué pasa? no, no te podemos, entonces, me pongo, pido lo que me corresponde, me mandan a hablar con el señor Palacio, jefe de prestaciones médicas, y el señor González, que es ficiado, y le comento, le muestro la foto, que ustedes están viendo, me dice, no, esto no puede ser, no puede ser, el tipo, el Palacio, tipo macanudísimo, pero, bueno, pasó lo que se, bueno, el tipo me dice, no puede ser, esta alma no puede estar ahí más, hay que ir a sacar, le dice, buscale una, una prestadora, para que vaya a domicilio, cuidado paliatín, nivel 3, 4, poné, poné el mar, entonces, me dan la prestadora para red, de mar del plata, pero me dice, nosotros no te podemos dar la ambulancia, no importa, yo la pago, pago una ambulancia, y la saco, cuando la voy a sacar, me encuentro con que está la doctora de guardia, y entro, y tiene suero, nunca había tenido suero, mi mamá, porque no le encontraban las venas, porque a la CV dice que, las venas se le ataron, no encontraban las venas, nunca tuvo suero, nunca, nunca tuvo suero, entonces, me dice que, el día anterior no tenía suero, ese día que la voy a sacar, tenía suero, ¿por qué? porque para mí, el PAMI de José Pález, avisó que la iba a sacar, el único que sabía, era el PAMI José, el único, el director del PAMI José, voy, la retiro por ambulancia, no me dan los medicamentos, como pasó la otra vez con mi papá, lo hago, la llego a mi casa, le había preparado todas las piezas, todo, y estaba contenta, porque no hablaba, pero me daba cuenta que estaba feliz, no se quejaba, estaba ahí, le digo, mal te vas a quedar acá, yo digo, el 20, a la tarde, ya tiene que venir un médico, enfermera, porque me dieron un nivel 4, que era, enfermera, que es metiólogo, médico, médico clínico, de todo, pasa el 20, no viene nada, el 21, llega una enfermera, que se llama Blanca, yo tengo todas pruebas, todas, viene Blanca y me dice, me mandan de la hora de la prestadora, y yo le digo, ah, bueno, y empezamos a hablar, me dice, ¿dónde vivo? en Pilar, yo vi en José Pález, queda seguido, la señora dice, pero no traje nada, me dice, ah, no trajo nada, la prestadora, no, ni vinieron, le digo, bueno, la voy a limpiar, mi mamá se había hecho encima, ya mi mamá tenía una infección estomacal, porque la materia fecal sale como petróleo, eso se llama, es una infección, la mujer me dice, tu mamá tiene una infección estomacal, y bueno, la sala limpia, todo eso, y se va, cuando se va la mujer, nos damos cuenta que le desprendió el suelo, entonces la llamo a la mujer, le digo, mira, tiene el brazo re hinchado, me dice, bueno, fijate si, y se lo puede poner, si no se agarrasca, se lo que, cuando vea el médico, le ponga el brazo, no tenía suelo esto, eran el día 21, a la mañana, y no sabía qué hacer, no tenía suelo, no tenía antibiótico, según, le estaban dando un tratamiento, que para mí no se lo daban, porque nunca se lo dieron, llamo a Palacio, porque él me dijo, te dejo mi teléfono personal, llámame porque lo dejo, lo llamo, y le digo, mire, Palacio, acá no vino nadie, ya estamos 21, y no, mi mamá no tiene suelo, no tiene nada, me dice, bueno, quedate tranquilo, voy a decir, puedo internar en el nuevo hospital de la zona, me llama Palacio, cuando a las 2, 3 horas, me dice, quedate tranquilo, que ya consiguié el hospital Duago, hospital de José Pano, me dice, va ahí, va ahí una ambulancia, ya está, lo coordiné, la coordinadora del PAMI, se llama, ahora me acuerdo, Brígida, y la va ahí con la doctora Lourdes, y el chofer, se llama Gastón, me dijo todo, bueno, no venía nadie, no venía nadie, como a las 8 de la noche, el 21, aparece una 2 horas, en mi casa, se presenta, yo por supuesto, que yo ya tenía experiencia, grabo todo, las conversaciones, había y por haber, la grabo, cuando empiece a hablar, me dice que ella no trabajaba, para la prestadora, que en algún tiempo, había trabajado para el PAMI, y que venía a hacerle una ganchada, a la prestadora, porque no había ni un mes, entonces yo le digo, pero ya Palacio, me dio una orden de instalación, ella, como quería cubrirla, la prestadora, me dijo, no, pero yo tengo que pasar, igual, yo ya vine, tengo que ver, cuando entra, se encuentra con el cuadro, de inspecciones múltiples, de mi vieja, en la escala, le habían dejado, una gasa adentro, pegada a propósito, como un sello, del municipio, del caliglino, y los enfermeros, adentro de cosas, una gasa, infectada, la doctora dice, como le dejaron esta gasa, y agarré y se la saca, entonces habla de todo, grabándola, habla de todo, se comunicaron en el PAMI, para que le manden una ambulancia, porque ella quería hacer la instalación, para que cubriera la prestadora, entonces, el PAMI no le manda la ambulancia, y yo le digo, bueno, me dice, entonces con la ambulancia de Palacio, lleva mi orden de instalación, que te van a tener, nos llega la ambulancia, como a las 11, 12 de la noche, día 21, la cargamos a mi vieja, la llevamos allá, entramos allá, nos encontramos con el médico de guardia, no la quería recibir, mi vieja, calculense, en el momento en que me hacían pasar, y yo le digo, ¿cómo no la va a dar? y me dice, no, acá no atendemos a la gente de Palacio, ¿quién te mandó? el señor Palacio, jefe de prestaciones de médica, me dice, bueno, para que ir a la dirección, vuelve a la dirección, y viene calladito, quédese tranquilo, que la vamos a atender a su mamá acá, lo más bien, despreocupese, mi vieja no se quería quedar, y hacía, no se quería quedar, bueno, la interna, vamos el 22, a la mañana, nos encontramos con que no tiene suero, en el 2, en el 2, en el 2, nos encontramos en la misma situación, sin ningún estudio, sin ningún antibiótico, porque no tenía suero, no tenía comida, tenía la sonda gastrocrástica puesta, pero no le pasaban comida, no tenía nada, y estaba con la herida, al aire, la herida de la escala de Gerandota, al aire, y no sé si alguno de ustedes, ha ido a toda una parte del hospital viejo, es horripilante, parece una película de terror, porque hay mosca, de todo eso, no tiene limpieza, nada, me voy al mediodía, pensando que lo hubiera sacado, vuelvo a la tarde, a la visita de las 7, 7, 8, me encuentro con lo mismo, y que no la rotaban, porque yo la había dejado así, de costado, al lado de la camisa, estaba igual que la dejé, quiere decir que, no iban a hacer nada, mis parientes me decían, pero por qué no hablar un mes, y yo digo, tío, no puedo hablar, ya no van a hacer nada, ellos la llevaron para que mueran, no le hicieron nada, me voy a mi casa, le digo a mi señora, ella sabe, me digo a un caminante, y le digo, mi vieja voy, y se muere, tranquilo, y mi señora, como más positiva que yo, me decía, no, que no, como a las 11 y media, 12 de la noche, me llaman a mi casa, el duro, mi señor tiene que venir, porque queremos hablar con usted, yo le digo, mi señora, se murió, me dice, no, lleváte la cama en el puerto, una cosa que me pasó por la mente, porque yo veía que no, no hacía nada, la tenían ahí como un perrito, dejarlo que muera, entro a la, entro a la guardia, me quiere hablar el médico, y yo recaliente venía, y me dice, no, señor, espere, que le tengo que decir, que quiero, le tengo que decir, que su madre murió, ya lo sé, y me fui, y luego le digo, la costaba recaliente, o subo arriba, el segundo piso, en la cama 144, de acuerdo a todos, entro, y veo, mi mamá, boca arriba, consuelo, consuelo, nuevo, la bolsa de comida, llena de comida, mi chiquillo amarillo, lleno, la sonda de la orina, nuevita, y la levanto así, y estaba toda defecada, de acá hasta allá, pero una sustancia, color gris, como una gelatina, no era, el gozo, el gozo, el gozo, era algo parecido, color gris, entonces le digo a mi señora, y me dice, yo le saco, para mí no tiene suero, y mi señora le dice, no, no hagas eso, le levanté a pena, la casita que tiene el suero, y la aguja se la clavaron así, y se dobló, tengo la foto, acá está, entonces, mi señora me dice, mirá lo que dice, y vemos la comida, porque no hay que tener mucha inteligencia, la comida la llenaron, pero, son tan inoperantes, que no vieron que tenía que bajar la comida, por la sondita, al no bajar, toda esa cosa, el suero, la comida, todo lo que lo hicieron, mi mamá ya estaba muerta, porque no bajaba, estaba muerto el cuerpo, no recibía nada, entonces, cuando yo, recaliente, entra un enfermero, y me dice, señor, lo miro así, tengo que llevar mi cuerpo, y yo le digo, vos sos enfermero, sí, vos le pusiste el suero a mi mamá, y me dice, sí, y yo digo, me está mintiendo, entonces se va, le digo, me dejaste un ratito más, yo quería que venga mi cuñada, para que vea también ella, lo que le estaban haciendo, y mi señora saleuca, cuando se va el pibe, ahí nomás viene una señora rubia, grandota, y me dice, me mira así, señor, le dice, soy la encargada de enfermeros, tengo que llevarme a su madre, yo le digo, le hago una pregunta, ¿cómo se llama el apellido del enfermero que salió? ¿para qué lo quiere? no, porque él me dijo que le puso el suero, no, él no, yo, yo le puse el suero, entonces le digo, y le puse, ¿toca la vena? no, para nada, enseguida, entonces cuando me dijo así, se acercó y le digo, ¿por qué está doblada la hoja? y no bajas comida por la cosa, hizo así, tac, 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 esta señora murió, se va a la morgue, ahí se armó una discusión, el médico vino, que nadie, estaba solo yo, ¿cierto? y entró, dos camilleros, un enfermero, la rubia y el médico, voy a calcular, en el momento de detención mía, que me querían, me querían apurar, me decía, acá no matamos a nadie, entró mi señora, me ponía, y se armó un quilombo de aquello, bueno, terminó, mi mamá murió, ¿cierto? todo esto, por eso yo le digo, que yo, en silencio, vengo, desde el 2005, vengo luchando con esto, y se convirtió, y se convirtió, en silencio, Gracias.